Música A ver si el inicial en los hueones es doble porque ya empiezan a ganar Puto brasil eres... Si, el puto brasil es un Arta no te voles Lo primero que dicen dicen mejor pele que Maradona ¡Negrocarca! Silencio, lo vuelvo un poquito y se desconcentra. No sé, pero hace unos años el Call Duty se volvió así. Toda la gente se crea mejor que los demás. Que mentira, loco. Van por el túnel. Puto Wally ese. ¡Ay, Tulka! ¡Que mentira, boludo! ¡Que mentira! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Vamos por delante! Puto eso está campeando acá a tiro en el suelo, boludo. ¿Viste? ¡La concha de la madre, loco! ¡Puta gente mierda, boludo! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡No, ya me pongo las bombas, boludo! ¡No puedo jugar sin las bombas últimamente, boludo! ¡Con esta gente mierda, boludo! ¡Estos campeando ahí, boludo! ¡Ahí le di uno! ¡Que verga, loco! ¡No le pude pegar la segunda! ¡Hey hijo de putea! Te voy a dar a la concha de tu madre Puto camper, hijo de puta Mira el otro, boludo Que hijo de puta, boludo Ese huevo no es una basura El puto Wally, boludo Es un puto de mierda El puto de mierda Que mentira, boludo Que mentira, ese puto, boludo No entiendo por qué no lo mata un solo bombazo Tranquiliza un poco Toma, te aso Toma Ese puto Wally no sale de la tabla Que verga, boludo Detectado SATCOM enemigo Sacó un aliado activo Que mentira Estaban dos turcas Que mentira, loco Pero que mentira, loco No След que quien va a posesnar Y No El 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 Yo Tu 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 Toma la concha de tu madre, puto Uy, me salvaste, boludo Ah, pensé que me habéis salvado Estoy yendo despacio, boludo Me quedo en un lugar y avanzo muy poco ahora Acá dentro, ya se va ¿Qué tipo de basura, boludo? Todavía seguía ahí, boludo Mira el mate, boludo Pero siempre se ha puesto algo al que se mete Puto negro fuleado Estamos ganando Ah, que pasa que la gente se puso muy basura Inhibidor terrestre listo Inhibidor terrestre aliado activo Está acá arriba el puto este, boludo Sí, está acá arriba Que barbo, es un asco el culo Se lo voy a cagar un bombazo acá, boludo Que barba loco, me cago en la hostia, loco Que barba loco, me cago en la hostia, loco En la hostia, no No, no, no Es una hostia, no No, no Es una hostia Es una hostia Enlace de SAPCOM activado. El tiempo se acaba. ¡Doble! Mira cómo se fue el Wally ese, boludo. Qué negro basura, boludo. Así son los camperos, boludo. ¡Buen trabajo equipo! ¡Muy bien! Así son los camperos realmente, boludo. ¡Se van!